¿Eh? Tipo, uno y el marco. A la izquierda, a la izquierda. Sí, pero me estoy parando para que tome la foto. Ok. Cielos, ¡qué macizo! Empecé un poquito feo nuestro viaje, gallo. Pues sí, wey, no mames. Pues aquí a lo que es la Huasteca Potosina. Qué modo, pero son los accidentes que se suscitan en las carreteras. Uno realmente se arriesga uno a este tipo de accidentes. Pero bueno, lo bueno es que todo está bien. Ahorita nos vamos a dar vuelta. Vamos a dar vuelta y vamos a ir a buscar otro camino para poder llegar a la Huasteca. El gallito por ahí anda de Mitotero. Ya lo vimos, ahí está con el chofer del camión que chocó. No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza. Chigadito Mitotero. Tenemos que hacer parada estratégica y caen todos a comprar chanclitas. ¡Cállese y tome mi dinero! 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 La verdad es que nunca había escuchado hablar de este lugar Estas bien pendejo Bien pendejo Entonces no tengo ni idea de que nos vamos a topar Quiero decirle Pocho Valor Que Rogelio Mendoza me hizo venir hasta San Luis Potosí el torneo Y no me quería traer ¿Dónde está tu honor basura? Eres una completa vergüenza Porque perdimos el campeonato porque el gallito Nos aguitamos y no queríamos venir Pero no, aquí estamos aquí y la verdad que estoy muy contento Está muy bonito todo lo que estamos viendo aquí Sacagüello Sacagüello Es un tamal gigante Tienes que tomar Sacagüello Sacagüello Un tamal gigante Estamos listos para entrar gallos El rollo no puede porque ya está borracho Niéguemelo Ah, chinga Bueno, siete Siete, siete y seis No, cintas Siete Trescientos o cientos Muchos escalones, mis gallos Me acuerdo que la Sí, sí nos admitieron Con unos cien Pero está bien, pero sí salimos con mucha sed Coincidencia O destino Ya podemos tomar unas horas Trescientos o cientos ¿Abandeo? Y, por último ¿Abandeo? F– ¡Ahí voy! ¡Espérame! ¡No veo! ¡Ay, bueno, mi amor! ¡Aquí nada más es para una foto! Gallos, después de ver estas imágenes majestuosas, sin duda voy a seguirse llevando a jugar al gallito a donde me inviten nuevos lugares o si tengo que regresar aquí. ¡Ay, no, manches! ¡Pueden! ¡Vean eso! ¡Joder! ¿Van a ver ahí? Sí. Este es el Diego de San Luis Potosí. ¡No! ¡No! ¡Está increíble! Este lugar está increíble. ¡No! ¡Ya nos queremos ir! Alex está un poquito desesperado, ya quieren ir a meterse al agua. Este lugar es para tomar fotos, para ver todo eso. ¡Puede para acá, amigo! ¡Se avientan! ¡Se avientan! ¡Se avientan! ¡Disculpame, Roger! ¡Disculpame, güey! ¡No lo vuelvo a hacer, güey! Ya me están reclamando que yo fui el que les convenció de que me trajeron, que viniéramos por acá. No me importa, está bien suave aquí. ¡Ah! ¡Ah! Se está poniendo bravo la subida. ¡Concentrate, hijo de todo, por tu puta madre! ¡Ay! ¡Gayito, volteo, güey! ¡Ey, niño, que camina se adelantó! ¡Ocho vale el pulmín, gaios! ¡Penga, que más se ve, sí! No todos básquetbol, raza. A mí nos divertimos. No puedo avanzar. Agárrate de la cuerdita, güey. Agárrate de la cuerdita. Estas cuerdas son las que te ayudan a avanzar facilito aquí. No hay corriente ni nada, mis gallos. Pero bueno, hay gente que sí los necesita. Increíble, pocho valers. Si alguien tiene chance de venir por acá, a la Bosteca por cocina, 100% recomendable. ¡Qué buen servicio! El gallito está preocupado por los murciélagos. ¡Maricas! ¡Marica! Parece que vengan por los murciélagos. Pero no. No pasa nada, gallo. Dale para allá. ¡Uh! 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 ¡Ande! ¡Betsy! ¡Saludos, Betsy! Desde San Luis Potosí. Gracias a ti venimos, ¿eh, Betsy? ¡Uh! 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 que agradable sujeto pueden ver el color, el color del agua es increíble mira para abajo mira para abajo mira para abajo donde te sube la cabeza abajo del agua, abajo del agua abajo del agua, una, dos, tres no se aprecian, pero hay unos pasos en los cielos ahí en la parte de arriba el gallito está super ajustado pueden ver el color en el fondo no se apagó no, por mi culpa ahora donde tengo la garganta de hecho va del TV no 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 si gallito este para dar ropa preferir hacer los jumpers o esto si WHAT 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 THE FU- esto o los jumpers? no, los dos el gallito se quería quedar en san luisa a ir a los esos brincolinas o cosas de ese tipo y perderse de este paraíso aquí era? corta 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 ah miren a Yurem relajado relajado hola 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 ya tiene impresionado este lugar impresionado impresionado si no, impresionado le digo que esta mejor que que chica del tipo madre de hola, estoy bien fuerte en la corriente mucho vale TV gallo por favor por favor suscríbanse al canal pocho vale TV mis gallos calvin mis gallos ¿sí? magnífico Tisto miren la recomendación mis gallos es saquen a sus niños a jugar Yo sé que es difícil a veces por el billete, pero bueno, hay que hacer un esfuerzo, hay que verlo como vacaciones, que jueguen los niños, que se divierten de esta manera, que pueden encontrar lugares maravillosos como estos. La verdad es que agradezco mucho a la vida por darme chance de venir a estos lugares. Ayer perdió el gallito y estaba algo molesto porque nos ganó, nos ganó un muy buen equipo, el gallito batalló y perdimos. Pero mil y una vez me voy a traer a este gallito a jugar basquetbol a donde me inviten porque pasar este tiempo con él, ver lo que se divierte, verlo como se esfuerza en la cancha y aparte verlo disfrutar la vida, es lo mejor que existe. Muchas gracias, gracias por ver que te vale vivir. ¿Dónde vale? Es que trae extremos chiquitos. Cuando vengan aquí, tienen que pensar muy bien en que van a regresar, que había empezado la subida. Esta información vale millones. Bien pesadita, dale si muy gallito. Sirvieron las aulas de gimnasio en el Iron Gym. Gracias. 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 Gracias.